Queda claro que la ama y como le decía Felipe Ramorrizo, la consigna de Bricio fue poner orden y ese poner orden también significaba arrasar con aquellos que pusieron en jaque al fútbol mexicano y al negocio del fútbol mexicano. Sí, las cosas que hicieron por beneficio del arbitraje en sueldos, prestaciones, no estaba mal. Eso fue muy bueno porque había muchas cosas que los árbitros no recibían, inclusive los sueldos no eran los adecuados y sigo pensando que no son adecuados. Pero luego intentaron manejar todo a partir de que cancelaron la jornada, pues luego quisieron poner presidentes, intervenir en designaciones, quitar delegados en el interior del país y ahí es donde los empezaron a mochar a todos. Correcto, cayó González Iñárritu y cayó también Decio de María. Decio de María. Y tenemos información, nos platicaban cómo empezaron a llegar en este correo interno que tienen los árbitros para que dejaran de usar gafetes de lama, para que dejaran de usar los pines de lama. Es decir, toda esta identidad que se había logrado, poco a poco les fueron diciendo, ya no, dejen de pagar cuotas a la mayoría de los árbitros. Es decir, poco a poco fue el desmantelamiento y esto que veíamos ya con la renuncia de César Ramos Palazuelos, que después, misteriosamente o coincidentemente, va al Mundial, es el árbitro que termina yendo al Mundial después de que había sido votado para la AMA. Pero hoy existe un, iba a decir sindicato, existe una agrupación, una asociación que reúne a los árbitros o ya no existe? Ya no existe. No, 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 la fulminaron, fulminaron a los árbitros y fulminaron la AMA. Camargo está en Guatemala. Hoy todos los árbitros pertenecen a la federación, por decirlo. Nada más, no tienen ninguna unión entre ellos, ya no hay forma de pelear cosas en beneficio para el arbitraje porque ya la famosa AMA ya no existe y la designación de César fue un movimiento, el movimiento total para borrarlos. Es decir, se acabó la AMA y fue algo que hicieron muy bien, ponen a César y César dice adiós, se acabó. Bueno, aquí hay premios y castigos para todo esto, porque los líderes del movimiento, Roberto García Rosca tiene una patita metida todavía en el arbitraje, era su momento de despedirlo como en una final, no lo van a poner en la final. No, 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 no. Paco Chacón, la manera de terminar su carrera era ponerlo en una final, estaba bien para pitar la final del torneo pasado, lo eliminaron y dejaron de premio a César Ramos que venía de la Copa de Oro, que no pasó las pruebas físicas, lo retiraron de la Copa de Oro y Bricio lo puso en la final del fútbol mexicano, final de vuelta. Entonces, premios y castigos. Camargo sí lo pusieron en la final del torneo pasado, se retiró ahí, pero Camargo ya no tiene nada que ver con el arbitraje mexicano. Está exiliado. Ni los contrataron de VAR, ni los contrataron de nada. Ahora, está claro, no han estado en Liguilla, por ejemplo, algunos siguieron dirigiendo, como bien lo dice Héctor, pero nadie ha tenido una responsabilidad más allá. A Chacón lo congelaron tres torneos consecutivos, después le dieron unos cuartos de final, lo mismo con García López. Lo reprobaban. Está claro que aquel que levante la voz contra el poder en el fútbol mexicano, lo hacen pedazos. No hay contrapeso. Lo desaparecen, lo aniquilan. Y aquellos cometieron para ellos un error muy grave, bueno, una osadía de tener la liga de fútbol. Un fin de semana, lo que no ha logrado ningún futbolista en la historia de México. Sí, ¿por qué? Por la falta de unión. Por eso. Y lamentablemente, claro, lo lograron, pero los desintegraron. Y por eso había que descabezarlos. Y los futbolistas también, Rafa. Ahora, para desintegrarlos, la verdad, ok, tuvieron los arrestos para parar. Sí. Pero una semana. No, bueno, pero no es suficiente. Pero no tuvieron los arrestos para mantenerse en una postura con dignidad. Pero mira dónde terminaron, Rafa. Mira dónde terminaron, Rafa. Los apoyos del grupo. Pero mira cómo terminaron, si fue una semana. ¿Tú te imaginas si eso hubiera seguido? Los mandan a desaparecer. No, bueno, David, pero... No, 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 no. O cambia un poco la postura. Ahora, Arturo Bricio. ¿Tú intentaste hablar con Arturo Bricio? Sí. A Arturo Bricio le mandamos un mensaje. Había venido recientemente a ESPN. Le mandamos un mensaje y, bueno, nos dijeron en la federación que ya no. Yo le informé que era acerca de la Estación Mexicana de Árbitros. Y, bueno, no hubo respuesta. Pero, bueno, se le convocó. Se le llamó para tener esta nota. A eso mucha gente dice que no, que los tiempos son diferentes. El arbitraje no tiene independencia. Nunca la ha tenido. Depende de la Federación Mexicana de Fútbol. Depende de los dueños del balón. Y para eso fue traído un hombre como Bricio, que con todo respeto, históricamente ha sido, se ha alineado con el poder. Esa es la verdad. No digo yo, no lo dices tú ni tú. Se ha alineado con el poder. A ver, Bricio llegó, es muy buena persona, un tipo inteligente, un tipo limpio. No tengo nada contra él. Pero llegó para barrer el intento de insurrección y para, además, sembrar un precedente de que ningún árbitro puede levantar más la mano porque lo matan. Y hubo algunos árbitros que sí se desligaron. Se desligaron de Lama y fueron los que llevaron prácticamente toda la información para poder destrozar a este grupo, que actualmente son beneficiados con muchas designaciones. Entonces, ya el grupo se empezó a desintegrar. Desde que estaba Lama, el grupo se empezó a desintegrar y terminó en esto. Felipe, históricamente, esa unión que se manifestó nunca la hubo, históricamente. Yo me acuerdo aquellas charlas de Archundia grabadas por Epifanio Baños. ¿Sabes qué? Son traiciones al arbitraje. Así pasó con algunos aquí, algunos que están aquí prácticamente que traicionaron y hoy son beneficiados. Nosotros intentamos también en el 2001 hacer esto. Sí, fueron muy gallos para meterse en el paro. Pero después, ¿dónde quedó la unión, el compañerismo? Se fueron alejando. Se fueron alejando y me llamó mucho la atención las palabras que vimos aquí de César Ramos Palazuelos cuando es recién electo, donde decía, bueno, agradecemos todos a la anterior directiva, con Roberto García Orozco ahí a un lado, que ha logrado muchas cosas para el arbitraje. Eso sucede en mayo y en noviembre termina renunciando. Es decir, él acepta que algo se había logrado con esta Asociación Mexicana de Árbitros. Una identidad de gremio, se para el fútbol mexicano, se habían ganado sueldos. Lo reconoce César Ramos y termina tristemente renunciando a la asociación y así se termina todo. Correcto. Lo correcto sería que el colegio de árbitros tuviese su propia independencia, su soberanía, su manera de decidir las cosas. Como más, comisión disciplinaria también. Y que estuviera alejado lo más posible del poder, los intereses del fútbol y de los equipos. Porque nada más es llamar y yo no quiero a este, yo sí quiero a este, y yo quito árbitros, yo pongo árbitros. ¿Qué a eso ha sido? Tendría que ser, tendría que ser como en otros países, una prestadora de servicios. Claro. Una asociación de árbitros que preste el servicio profesional a una federación, pero la capacitación, la designación, todo tiene que ser fuera de las oficinas de la federación. Así tendría que ser. Y Héctor, y con... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!